Si, la verdad Tu voz me hace sentir como en un sueño Y no quiero despertar Y es como si fuera una bella historia Y no parece realidad Todo es tan perfecto, pero sé que hay algo más Te digo de verdad, yo te quiero Te digo de tan mal, que a la vez Y siempre dice todo, que yo te quiero Es una, pero sí, no hay verdad Yo te quiero Te digo de verdad, tú quieres Me juras que tu amor es para siempre Que jamás me olvidarás Te cuento solo un poco del misterio De mi vida y ya verás Te digo de tan mal, que no soy perfecta Pero si te puedo amar Te digo de verdad, yo te quiero Te digo de tan mal, que a la vez Y siempre dice todo, que yo te quiero Y siempre dice todo, que yo te quiero Te digo de tan mal, que yo te quiero Y siempre dice todo, que yo te quiero Y siempre dice todo, que yo te quiero Te digo de tan mal, que yo te quiero Te digo de tan mal, que yo te quiero Te digo de tan mal, que yo te quiero Te digo de tan mal, que yo te quiero Te digo de tan mal, que yo te quiero